... Lo que más le cuesta es salir. Me cuesta un buen rato conseguir que salga de la habitación. Pero luego cuando está afuera... ...tiene el rabo en una posición estupenda. Las orejas también. Jadea, lo que significa que está liberando estrés. Con mi lobillo se lleva especialmente bien. Y aquí vamos poquito a poco. Te digo, lo único que el tema del arner, la correa, el collar o lo que sea, es lo que a ella le cuesta horrores. Y mira que sale y está bien. Que aunque no lo parezca, está disfrutando. El rabo lo tiene bien, la orejita las tiene bien. Olfatea, olisquea. Y está relativamente tranquila. La orejita... ... ... Y... ... Gracias.